El diputado del municipio de Saravena se encuentra preocupado porque aún las empresas de transporte intermunicipal no han enviado los protocolos de bioseguridad a la Alcaldía de Arauca para que los autoricen. Es un llamado que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y es que por la entrada de Tame y por la entrada de Saravena, de la Ruta a la Soberanía y la entrada de Yopal, está entrando muchísimo personal que no cumple con los protocolos. Para ustedes es muy fácil llamar a una empresa transportadora y decir que está dentro de las excepciones y que usted necesita moverse entre departamentos. Y nos llega a nosotros todos los días una cantidad de buses de afuera del país sin ningún tipo de control y esas personas empiezan a moverse intermunicipalmente con las personas que están llamados piratas o con el transporte informal y eso lleva a que la propagación del virus se nos haga mucho más grave. Ahora las empresas de transporte que están debidamente formadas, que son legales en los municipios no han podido empezar a operar. Con ellos hemos tenido varias reuniones. El diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, dijo que la Asamblea Departamental ha sido garante ante el gremio de los transportadores para que reactiven sus labores. La Asamblea Departamental ha estado como garante varios diputados y los alcaldes de los diferentes municipios en donde les hemos dado una lista, digámoslo así, de requisitos para poder abrir el transporte intermunicipal y los cuales hasta el momento no se ha tenido respuesta. Saravena es uno de los más ordenados y los más juiciosos allá de las empresas transportadoras pero la verdad hasta el momento no se ha podido abrir formalmente porque no se han enviado los protocolos o porque el ministerio no ha dado la luz verde para que estas empresas empiecen a operar. El líder político aseguró que se averiguará por qué las empresas de transporte del municipio de Saravena no han enviado los protocolos de bioseguridad a Arauca para que puedan realizar sus rutas. Aquí yo les hago es un llamado a estas empresas a que por favor se pongan de acuerdo y empiecen a enviar los protocolos. Aquí estamos nosotros los diputados para ayudar a intermediar para que esto se empiece a dar para que ustedes puedan trabajar porque nosotros sabemos que este es el sustento de sus familias pero más que el sustento es que se haga este transporte con todos los requisitos y con toda la rigurosidad y los protocolos para que las personas que se transportan entre los municipios pues no vayan a ser un riesgo para ustedes y para las comunidades a donde se están transportando. La terminal de transporte del municipio de Arauca fue habilitada para que inicie su operación pero las empresas de transporte no han hecho llegar los trámites respectivos.